El trastorno del espectro autista está relacionado con el neurodesarrollo de los menores de edad. Esta condición afecta tres áreas en su vida. Así lo explica Elizabeth Sánchez, presidenta de la asociación Angelitos Míos. Afecta tres áreas, lo que es la interacción social, el lenguaje y la comunicación, y también llegan a presentar lo que son comportamientos y conductas repetitivas o movimientos estereotipados. Con el paso del tiempo, aún no se conoce la principal causante, aunque sí la incidencia es mayor en niños. En el nacional e internacional, las estadísticas cada vez van en aumento. No hay en sí todavía un patrón que determine, pero sí señalan las investigaciones que hay mucha carga biológica. Pero pues se siguen haciendo las investigaciones para poder determinar qué es lo que está causando y por qué cada vez hay mayor incremento de niños. María López y María Bello coincidieron en propiciar ambientes donde prevalezca el respeto. A veces los discriminan y pues yo digo que no está bien, que todos son iguales, somos iguales, no debe de haber discriminación de ninguna parte. Ya se le da más respeto también a ellos y los tratan tal como se tienen que tratar a todos. La asociación cuenta con el Centro de Atención Especializada al Autismo, que desarrolla programas estructurados y terapias de intervención para potenciar los cinco sentidos, habilidades funcionales y ocupacionales, ya que perciben el mundo de forma diferente. Los incluimos con otros niños también, con otras discapacidades, para hacer una convivencia óptima entre ellos. Y realizamos actividades como, por ejemplo, actividades lúdicas, físicas, actividades con semillas, actividades con agua, actividades, por ejemplo, de lenguaje. Miguel Aguilar es el responsable de la Comisión Jurídica de la Asociación y quien trabaja para dar a conocer la Ley General para la Atención y Protección de Personas con Espectro Autista, a fin de favorecer la inclusión e integración de los infantes. Se permiten los servicios médicos, los servicios educativos, los servicios a cualquier centro recreativo, digo, de convivencia o sana convivencia con la gente en general. Entonces, no es un limitante para decir que son personas diferentes, porque no lo son. Son personas normales como nosotros, con un diagnóstico, obviamente, de algún tema, ¿no? Ese tema es meramente neuronal, entonces no quiere decir que sea una cuestión de malicia o alguna cuestión de otro tipo. Simplemente es para su simple desarrollo dentro de la sociedad. Al tercer año de vida y en los primeros grados escolares, las señales de alerta sobre esta condición son evidentes. Que pueden ver presencias de movimientos estereotipados, que tengan movimientos repetitivos con sus manitas, que estén jugando con sus deditos, que no tengan un juego como tal, sino que solamente les guste observar el movimiento de las llantas, alinea sus juguetes. Pues va a ser un niño que no va a tolerar los ruidos, va a ser un niño que necesita de mucho apoyo para poderse involucrar en las actividades pedagógicas. El acompañamiento oportuno permitirá que los menores con autismo tengan mejores posibilidades en su vida adulta. Que ellos tengan una atención oportuna y de manera temprana. ¿Para qué? Para poder desarrollar habilidades y que tengan una mejor inclusión y desarrollo y desenvolvimiento social en todas las áreas, tanto en lo académico, en una vida familiar, en cualquier ámbito se puedan desarrollar. Para los jóvenes que tienen este trastorno, pues se debe tener una atención, pero ya orientada al desarrollo de habilidades productivas de una vida independiente. Con imágenes de Raúl del Razo, edición Alonso Aguayo, Diana Rivera, Ahora Noticias.